El pueblo estalado, el pueblo estalado 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 El pueblo es Toroto ¡Viva el pueblo! ¡Shod! ¡Wow! ¡Wala pa'í! ¡Vamos a ver! ¡Wag na! ¡Wag na! ¡Ahora mo na! ¡Pune mo acá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! � y y mencionarte y dos en un m iiisabele Ayokong ikasalkan y un nare Ngunit wala panginan Si I said Terima kasih